Good morning, gente de YouTube. Hoy estamos con Dark Souls Playpipes Today Edition y estamos con Alex Yadri. Buenas, he vuelto. Si, a eso, he vuelto. Y... pues nada, ¿seríamos de la cueva o estamos entrando? Es que no se para donde hay que ir. Para Javen. Ya, pero ¿por donde va la cueva ahora mismo? Por ahí, por ahí. Por aquí. ¡Prueba, tío! ¡Prueba! ¡Y si ves que te adentras más, pues dad la vuelta! ¡Claro! Es que tenemos que decírtelo todo, ¿eh? Es que... Yo qué sé. ¿Pero quieres tirar? Sí, por ahí se sale. Vale. Madre mía, vas con mucho miedo, ¿eh? Si, si, si es Dark Souls, ¿qué puede ser? No, por ahí no. Venga, sube, sube, sube. Por ahí, por ahí. Sube, 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 sube. Lo tiro a la cámara, porfa, que lo veo. Es que hay tanto alcantinado que no puedo hacer tantas cosas, ¿sabes? No, resto, resto, resto. Oye, yo tengo mis almas, ¿no? No, las tienes Javen. Venga, reto. Sí, de hecho las tienes Javen. Obviamente he dicho. Derecha, derecha. Ahí. Vale. Espera, voy a coger un poco de esto, mire. Vale, ven acá. Sigue por el caminito, por lo que está. Ahí, por ahí. Un poquito más, ¿sabes? Ahí, pues. Ahí está la salma. Vale. Está la puerta abierta, o sea. Pues que ahí está la puerta abierta. Claro, ya la abriste tú. No es para cerrar. ¿Por qué no se cierra, eh? Coge las salmas, venga. ¡Eh! Las salmas. ¿Quieres coger las putas? Es que está ahí. ¿Pero quieres coger las salmas? ¡Dios mío! ¡Ya está! ¡La Virgen! Solo las 511. Venga, coño. Ahora, pasa. Pasa rodando, pasa rodando. Ahí, flota. ¿Otra vez? ¡Ah! Vale, 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 vale. Fíjale, 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 fíjale. Fíjale el escudo. Eso es. Cúrate. ¡No! ¿Qué es donde vas con esa vida? Cuando le esquives, cúrate. Ahora no, ahora no. Mal, vale. Cúrate ahora. No, Malco. Cúrate. Cuando puedas. O sea, cuando ataque, le esquivas y te curas. ¡Cuando ataque! Cuando ataque, le esquivas y le curas. ¡Cuando ataque, le esquivas y le curas! ¡Te está atacando! ¡No! Pues entonces. Que si no, mientras te curas, te puede atacar. Y te revienta. Claro. Sube las escaleras. Así es. Eso es. Vale, 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 vale. Ahora tírate a la izquierda. A la izquierda. Tírate, tírate, tírate. Ahí. Tírate. Ya no, ya no, ya no. Si tardas ocho siglos esto. Ponte el escudo. Ahora es sin escudo. Ponte el escudo. No, no. Eso es. Bien. Y vete siempre a su espalda. Hacete backstabling. Si no, no lo matas en tu vida. Es que me cuesta. Porque no me da la espalda exactamente. Pero es por la derecha. No te va a dar ningún enemigo. Ya se lo sabe. Pero es por la derecha siempre. Eso es. Pero no pares de andar. Si no. Es que ya no me... ¡Ah! ¡Pierda! Cuidado, cuidado. Eso es. Es que yo me voy a enganchar y te mata, eh. Depende nunca. Porque a este depender te vas a tardar los dos siglos en matarlo. No, no. Me están aquí ni el macho. Siempre por la derecha y ya está. Pues como actives así te van a adelantar una. Como tengas una dos manos te lo vienes, eh. Si, si. Que este bicho tiene un ataque que flipa. ¡Uff! Es que te va tanto de tiempo, tío. Bueno, por lo menos así enseña. Que... Pero este lo está haciendo por el lado al contrario. Pero es que no me deja pa'l otro lado. ¡Uy! Ahora sí. Como que no te deja. Si no, si no. Bueno, este combate se va a hacer los puntos. Si, si. Le quita 26 el caos. ¡Ahí! ¡Espalda! ¡Espalda! No, no, no lado. ¡Ah! Me quedé ahí parado. No quiero volver a repetir lo del caballero, por favor. Yo me voy a enfriar con la espalda. Cuírate y tal cuando te ataque. No, no. Me han perdonado. Me voy desahar, eh. Igual que como las cartas ayer. ¿Tienes pares? Voy. ¡No! ¡Que si tienes! No, me he adelantado. No. ¿Qué te he dicho a la derecha? Es que no puedo irme a la derecha porque tengo pared. Pues rodealo, tío. Es un circo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues toca la puerta. No sé lo que tengo. ¿Ves? Te veo en la esquina. Joder. Vamos a estar así. ¡Hala! Pues ahí. Es que te lo metes. No puedo irme a la derecha, tío. Joder. Ya. Bueno, esto era algo. Si le pillas en la espada, como te hemos dicho. No, el lado. Espada ya. Ya. A ver si descubres el medio peligroso. Ya lo sabes. Bueno, pues acaso. ¿Pues acaso quién? Ahora para subir. ¿Pues acaso Jave Sabure viene a por ti en lo que tú lo ibas o no? Sí. ¡No! ¡Uff! No me ha tirado ya Jave. No, es de paso. No me ha tirado ya Jave. Es un combate excesivamente difícil. A mí me gustó más el primer tamaño del burgo. Escucho paso. ¿Los tuyos? No, te vas a pensar. Aparte de los míos. Espérate y escucha. Yo no quiero pararme y escuchar. Pero no preguntes. si, no supongo. No, yo no puedo. O el otro. No lo voy a hacer. Pero no, el otro. No lo voy a hacer. No lo vio. No lo vio, no lo voy a hacer. No lo vio. Eso, no lo digo por otra cosa Yo le digo basta porque es la mecánica más fácil, es buscar una espalda Te tienes que acercar más, Marco, así y... ...corriendo. Si, te tienes que acercar, el racco de la no va a servir y además el de arriba abajo no tiene más No me lo está poniendo muy fácil, la verdad Si no, tío, me ataque, ¿que se llama fácil? ¿que va a te ataque? Creo que está también, sí Sí, yo también lo creo Yo creo que con Javi vamos a tratar un ratito, eh Sí, yo creo que también Pues ya está, lo crees tú, macho Pesa, escucho otra vez algo Como corriendo Detrás mío Sí, estoy en el mar Que bien estamos que detrás de ti Que no quiero mirar detrás... ¡eh! Que no, que no se dice detrás mía Dice detrás de... Mía significa posesión Y tú no posees el detrás ¿Quién sabe? Si lo tienes, enséñamelo No, lo posees... Muéstrame, muéstrame el detrás Lo muerto Lo posees el mensaje de atrás más adelante El de Adagar Golas A ver si tenía el detrás ¿Ya? Pero sí Dos segundos... ¡Ay, qué pico! Hasta luego ¡Pero sí le he dado! Sí, dadola a ti Ay, la hostia No entiendo la mierda No entiendes que cuando llega un garrotarte una hostia lo tienes que esquivar ¡Pero sí lo he esquivado! Claro, y por eso te ha dado ¡Yo le he dado! Claro, pero el muñeco es tonto y no ha esquivado, ¿no? ¡Claro! Claro, es eso Y todas las veces anteriores que has muerto en todo lo que llevamos de la sol también era culpa del muñeco, ¿no? Por supuesto Claro, pero no lo dudamos de nadie Lo ha hecho también siempre que no... Ha sido milimétrico O sea, si muere es culpa del mando y del PC y de todo ¡Vamos, corre! Si lo quieres mantener la puñetera vez Es que lo... ahora ¡Joder, Dios mío! Tenemos que explicar también cómo se corre Cómo corre a estas alturas, Marcos Tenemos que volver a empezar Es que el tabla de la vez no quería, tío Mira, Manu ya no ha prendido el camino, tío Que lo llevamos de... Bueno, un resulavante ¿No? ¡No! ¡Uff! ¡Ay, a su espalda no ruedas otra vez! ¿Por qué vuelves a rodar? ¿Por qué ruedas otra vez? ¿Por qué ruedas otra vez? No, mal Eso no es su espalda, Marcos Es muerto ¡Uuuu! ¡Ahora! ¡Estás tu muete! Sí, como que no se quita tanto ya Como te han hecho una, está muerto, eh Ahora sí queda igual Por cierto, creo que el backstab... ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé, tío, ¿se ha quedado ahí? ¿Pero por qué no le haces el puñetero backstab? Podrías haber aprovechado, tío Te está poniendo hasta la patria, tío Te está ofreciendo, tío Yo me he dejado ya Te está ofreciendo, ¿sabes? Y no, se ofrece Y nada Yo no quiero nada El backstab Pero el backstab No hay que pulsar otro botón, ¿no? Creo que se supone Tienes que pulsar solo Ahí, en el ataque Ya está LRB, ya está Cuidado No lo ha matado porque Javier no ha querido Que si no... Ya Si, no, no Pero, pero... Pero la espalda Esa es la espalda Que no te curas mal Ya te lo estoy diciendo Digo, mueres a vida te va a matar No te toques, no te toques Y hasta el ataque al lado Tienes que tener toda la vida siempre Si no te mata Y tiene que ser la espalda justa En un ángulo... No vale la espalda en... De lado Mira, deja un segundín Dejame un segundo Uy, como me estás dando el ataque de todo Si, además estás muy bien Muy bien Muy bien Pues yo no tengo a estos, eh No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Ahora me lo voy a dar conmigo No le habría servido bastante nada ¿Por qué no? Es muy fácil Ya, pero basta que lo quiera... Lo quiera explicar Si es que no ha hecho un bastamento ojo solo el de un caballero que estaba de espaldas Claro, bueno El caballero negro también Bueno, el caballero negro también Bueno, el caballero en el que no estaba No estaba Eso Sí, desatado en la clase Es un esquidol Mientras este estaba muriendo con Javes yo estaba ahí haciendo contabilidad Como un héroe Así Toma, todo tuyo Ahora le paso al mando a Marcos Todo tuyo Marcos Bueno, ya se va a saber quién me juega Sí, de verdad que sí se va Sí, se nota Mira donde me he ido De hecho, porque fíjate, yo ni siquiera he rodado ¿Ves? He seguido rodando para simplemente... No pulses ningún botón de dirección ni ningún otro botón aparte de la revés cuando estés en la espalda Ahí te paras y le das, mira, ahora No, pero más cerca, más cerca Pegado a la espalda tiene que ser Ahí, ahí No No, no Mucho ¡Ah! Pegado a la espalda, como no se decía, cerca de él Eso es que es que es como un material de recorrer Los jodio Javes ¿Quieres un regalo de Reyes Magos? Marcos, ¿Quieres un regalo de Reyes Magos? No ¿No quieres un regalo de Reyes Magos? A saber lo que me das ¿Quieres un niño de Javes por Reyes? No No, me lo quiero ganar yo Vale Cuidado, Marcos se lo quiera Pero coño, como estamos en Navidad, pues venga, yo te regalo el... Bueno, estamos en Navidad, pero este vídeo se va a subir... Eso de que estamos en Navidad... Sí Estamos en Navidad cuando lo estamos grabando No, no sé cuándo se suba, ¿verdad? Que igual es abril ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora está... Ahora, o sea, realmente ahora que estamos grabando, lo estamos diciendo, estamos a 3 de enero De 2017 Pero claro, igual esto lo veis en... Pues cuando lo subamos Si quieres te regalo a mí yo de Javes, Marcos Yo te lo regalo a ti No te voy a regalar un boss, pero... No, el siguiente boss es que se lo tiene que ganar Es tan fácil que es que se lo tiene que ganar También la verdad es que Javes está siendo un bumbú Bueno, Javes es... Bueno, Javes va a ser más fácil este Javes ¿El de Monotauro? No Bueno, el de Monotauro sí, pero en realidad es el de Aries No, el de Aries es el de Aries No, no, el de Aries No, no, el de Aries Casi, casi dura el stand Mira, tú vete para la derecha todo el rato Ni ruedes, tú simplemente vete para la derecha Pero acercándote a él A ver, hacia él y hacia la derecha Repégate No le falta ni que ruese Si te acercas a él, si no, no... Dale, acércate, dale ¡Eso! ¡Qué! Venga, así unas 12 veces Joder, unas 12? Pero si ya has hecho una vez y no te ha dado... Bueno, si te ha dado, pero no ha pasado nada No, 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 no... Es fácil Eso ya ha hecho mal ¡Saya él, que te estás yendo para atrás! Ahí Y, ahí va No pasa nada Eso se puede perdonar ¡Pero acércate! ¡Corre! ¡No, que te acerques! Ahí ¡Joder! Ahora se me ha dado la vuelta ¿Ahora? No, tio, es mas cerca, Marcos Cuidado No, otro, corre No, no va a estar con esa vida Cuidado Vuelvete Quedas ahi, joder Oye, pero si no se mueven mejor No, porque no te vayas pa... Vuelvas, guard No, no es igual Ya sabía que si iba a girar y que le iba a dar Ufff Osea un poco mas y le envía la segunda campana a través del suelo Podría ser otra forma de llegar? Si, no te digo yo que no La ves ahi cayendo por hueco hueco A ver que si quieres el lugar de ir a por javel podemos ir por el caminito de la izquierda de al lado de la torre No, nos veias pasos Y ya lo ves hombre y ves un poquito la zona Igual tienes un regalito interesante Es que no exploras nada Yo quiero ir a por el anillo, deja de ir a por el anillo No pero a ver si tienes mas, ves ahi tienes un objeto brillante por ejemplo y lo has cogido Esto empieza a parecer ya el señor de los anillos Mira ves, que siquiera no lo has cogido siquiera Que tiene que ver esto con el señor de los anillos Coge el objeto que sea, coge el objeto Que no voy a ir a por el objeto Que cosa mas boba de hombre te lo juro eh Se esta dejando un objeto bo y no lo quieres coger Pues no, porque tengo aqui otro objeto mas importante Pues no, tu que coño sabes Igual no te ha ganido el jabel, igual te da un muerto Me paso un poco Que te daba escalipu Venga hombre vamos Joder, deja de... Es que se va a muria la pared Pues que tiene que rodar Ahí, bien Así veinte veces mas, veinte joder Ah si es muy facil Fíjale, no queremos volver otra vez a esto Casi Recuerda no tocar ningún boton de direccion Que si no nos va a hacer los saben ni de coño Me ha pillado Si, como que lo ha dado Un ataque con baile Ese es el fuerte con... Con dos manos Joder, cuando te enganche te revienta la cara Bien Aunque no lo querais le ha dado el eh No, no lo estamos haciendo trampa No lo estamos haciendo nosotros Mierda Joder Nooo Muerto Me he gastado toda esta mina así Bueno, ha sido una cagada pero lo has sabido arreglar ¿Sabes que sería gracioso? Que el suelo se rompiese un poco mas con cara mas alto Segurate ya Si, que tienes ahí la vida tal y con jable que me quito Cuidado Cuidado Me duele bien y fijao Bueno, la vida ya le ha quitado casi un puerto ¿Ya da? No he dado la vuelta entera No, no, ya esta, ya esta Si es un golpe y fallas Retrocede que si no... Pero que venga el ahora, luna Vale, vale, pues hasta aquí ya lo vendrá ¡Eh! Cuidado con los giros imprevistos que son... Si, es un poco fuerte de luz ¿Ahí? ¿Ahora? Bueno, vos El tipo... Venga, arregla poquito ya Si, ya esta Venga, Marco, te lo estas haciendo muy bien Mira, vamos a acabar con un jable antes de lo previsto No, no Si, que si, venga Yo tampoco la seo conmigo Yo confio, hay que motivarle Tú no soy poli Bueno, yo soy poli Si... Eso es Yo soy el poli peor Porque el logro que lo di yo Ahí esta Venga, ahí esta Venga, tu puedes, Marco Los reyes te van a regalar nada, a ver Si, no Si, no Bueno, tío Pues no, tío No se esta joder ahí en plan ¿Qué hago? Yo que no hago, yo me estoy mal ya No, 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 no Ya esta, ya esta, ya esta Osea, ya sabes, si fallas Te recibes y vas a por él Cuidado Uy, han liado a dos, eh Aquí ya... Si, se esta acabando No, Marcos, ahora no Ahora no No me cagues ahora Mierda Pero Marcos, ¿qué haces? Cúrate ¿Qué haces? Pero Marcos, ¿qué haces? Pero ahí no ¿Qué haces? Ahora No Vale, aquí haces bastante bien y curarse Pero eso es muy arriesgado, tío Esquiva un golpe y ya esta Esquiva un golpe y cúrate Osea, nada más te... Con el trame me lo esta haciendo Vale, pues no te confíes Que ya sabes que cuando estés por rato así Cuando dé un golpe, cúrate No, no, no esperes Osea Según estés dando el mazo en el suelo Te curas ¿Ve? Ahí, dale No, que no le des de que te cures Desde que te cures Cuando te... Ay, cúrate Ya, ya, ya Corre, corre Bien Vale, estate Estoy ya nervioso, tío ¿Ah? No, tío Joder Putos hábitos ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? No, tío Lo tenía casi Bueno, pero ya lo ha cogido más Ya casi lo tienes Yo me voy a la siguiente Venga Ha sido muy duro eso para él Va a tirarla Va a tirarla toda ella No, no, no El tiene que conseguirlo Todavía no hemos hecho ni un cuarto del juego, eh No, de hecho no Un cuarto del juego es la segunda campana Y un poquito menos diría yo Pues que después de que llegue a la mitad del juego, que es muy gracioso Pues que después de que llegue a la mitad del juego, que es muy gracioso Ay, lo que nos vamos a reír en la mitad del juego Yo creo que nos vamos a reír más, más que en esa, en otra zona a lo mejor Nos vamos a reír más después de la mitad, ya te lo digo yo Después de la mitad, sí, bastante más nos vamos a reír Cueva Cueva ¿Eh? Cueva, cristal Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 es que ya con esas dos zonas nos vamos a reír un montón tú y yo Estás tu malo gigante siempre, ¿eh? Estás tu malo gigante siempre, ¿eh? Por eso te digo ¿Cómo os suena eso? Los que... los que os hayáis pasado Dar sol y cuando ha habéisatado No, no, no No chilles, no chilles, coño Esos me van a matar ya No da igual Tengo vecinos y unas cosas Y a ellos les da igual que te vaya a matar, porque me vaya a matar Y... El que sea ¡No, no, 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 no! Que se... Oye, deja de pegar a mi silla Que no lo ha conchonado, vale, que no me va Me he confiado mucho ahí Pero mi silla no tiene nada de culpa de que no te confíes. La silla está ahí porque sí, pero ya está. Bueno, a ver, no me quiero. Vamos a pensar. Madre mía. Es que estoy pensando ahora después de la mitad. Ay, Dios mío. ¿A qué me espera? La conozca que te he dicho. Sí. El borde de Pueblo Reyes. Sí, y la cuadra de cristal que... Ya, ya. No, parte de la cueva y de la tumba de los gigantes. Cuatro reyes. Va a morir mil veces. Y la cuadra de cristal va a decir cómo pasó de aquí. Claro, no sabe nada de lo que estamos diciendo porque no conoce la zona. Y luego cuando ya vea la sed, que no va a saber ni cómo matarlo. Bueno, lo del mito por el principio... Porque claro, como precisamente el fuente de Marcos no lees la historia, ni se entera de una mierda, ni ni descripciones de los objetos, no se va a enterar de cómo matarlo. Porque te lo pican en los objetos, pero como no lo lees... Y cuando lo lees, lees cosas de lindo. Vamos, te lo explican en los objetos y te lo dicen en NPCs también. Te lo dice un NPC, te lo dice Logan. Cómo matarlo, pero seguro que no le hace ni puto caso. A sed. Ahí está, el primero. Yo, por supuesto, en mi primera partida tampoco le hice ni puto caso y no me enteré cómo vaya con el tal. O no, nos volvimos locos para ser los dos. No. Porque lo vimos más o menos a 15 minutos y dijimos... Este bicho como... El segundo. Ya no, eso, ya las almejas, tío. Creo que ya lo voy pillando de tranquillo. Ahí las almejas. Tienes o no? Ahí no, nada, un fallo, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Ahora está lanzando muy bien. Lo ves. Ahora lo está haciendo... Pero te va a lanzar otro, te va a lanzar otro. Te va a lanzar otro. Te engancha uno, te la... ¡Pues es que me he puesto hasta la puerta! Pero, Marco, cuando te engancha un ataque, cuando te lo engancha, te va a lanzar otro. Y siempre te lo he hecho. Ya, pero... Cuando te engancha uno, te va a lanzar otro seguido. Pero es que te llegue a ir a la puerta, tío. Pero ¿por qué has roto antes de tiempo? Porque no has calculado el segundo ataque. ¿Y sabes que siempre te lo hacen? Si tu problema es calcular... ¿Era para acá? Sí, era para acá. El caminito está de pierna. Que si quieres explorar antes de Hubble y coger el objeto que tienes al lado, por favor, también. Que quiero ir a por Hubble. Ya, pero que puedes coger el objeto de camino, que está de camino. Que no quiero ir a por... Pues nada, a ver. Habrá que esperar que... Pero tío, que está de camino, que te pilla de paso. Habrá que esperar que le vas más a Hubble. Estoy cabezando con Hubble, güey. Pero si es que te pilla de paso. Si es cogerlo y ir por Hubble. Pero es que estoy cabreando con Hubble. Me la pela. ¿Y cuál es un objeto que te puede ayudar? ¿Y si son calaveras seductoras? Para lanzarlas a Hubble. Y como que Hubble va a ir a poner... Mira, no ves que ese objeto de allí, que es cogerlo y ir a Hubble. ¡Cógelo! Mira, cógelo, ¿qué te cuesta, macho? Mira, hasta el susto es muy bien, güey. Espera, a ver. Ya, madre. ¡Y eso mierda que es! ¿Puedes quitar el mensaje, por favor? Gracias. ¿Dónde está Hubble allí? Pues donde... ¿Dónde la has dejado antes? No se mueve de ahí, es muy majo. Es que me seguía algo y he dicho... Como que ese bicho... Y no descartes que no te siga siguiendo. Ole, ole. Que siga siguiendo. Ahí, ahí, sí. Lo bueno es que se armató, se no está por... ¡Sí, me sigues siguiendo! ¡No! ¡No, vale! No, vale. 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 Que va con esa vida, es que se le suda todo. Mira, se me pone en tu cara. Mira, se acerca la cámara para que veamos el diente de dragón, tío. Es un diente de dragón, eh. No es una porra. Imagínate el tamaño del dragón, si es un diente, ¿sabes? Para acá. Sí, lo gracioso sería que tuvieras que enfrentar al propietario del diente ese. Bueno, al propietario no, pero a otro. Sí, tío. Y en el teléfono y te cuento. Bueno, es que sí, bicharraco. Lo vi yo y dije, ¿pero eso qué es? ¿Qué me estáis contando? Yo a ese no me había enfrentado. Yo solo me he cargado en Torias y ya me pareció suficiente. Bueno, a ver ahora. ¿No quieres ir a ver al amigo que estás pasivo? No. ¿Está en serio? ¿Está en serio? Está ahí. Está Focus, eh. Vamos, pire. Es que en Focus a este tío. Focus a Jabel. Ya está, para él dar su uso, ahora es Jabel. A ver, Jabel, déjame pasar. ¿Por qué no entras? Si te quedas quieto, igual no entras. ¿Por qué no entras rápido y te dejas de... Jabel, déjame pasar. Sigo yo, vamos. Me he pasado un poco, pero bueno. Es que se me ha quedado disparado. Ya está, ya está, ya está, ahora. Es que se ha aparecido ahí. He dicho, venga, espérate. Ya me tiré su casa. No, 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 ahí no va a ver. Es que le estaba y cazando ahí. No podía ir contra la espalda. Recuerda, cuando da un golpe, te va a dar el siguiente. Se va a manchar otro, eh. Sí, aquí los NPCs también tienen su stamina y todo. Está muy bien hecho. Todo hecho ahí bien eso. No, es verdad. Venga, tío, que ya está casi. Ya casi en la mitad. ¡Causo! Cuidado que va, va, va. Bien, 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 bien. No, está bien, está bien. ¡Oh, qué buena! La he hecho ahí el Jabel. Sí, mira, me ha ido para el otro lado. Has ido tanto que... He dicho Jabel, voy para el otro lado. A ver qué pasa. Tienes un límite de intentos para matarlo, eh. Si te mata X veces, aparece otro. O sea, que yo que tú... ¿Cómo que aparece otro? Aparece otro Jabel. Es verdad. O sea, que... Ya no me acordaba. Te quedan pocos intentos. ¿Pero otro Jabel más fuerte? No, no, otro igual, otro igual que el otro consumimos más... No es otro Jabel, es uno de tus soldados, pero va a consumir más madurez. Tienes un tratador, eh. O sea, que yo que tú... Y tiene el diente igual. O sea, que yo que tú... ¿Me sigo enfrentando a él o no? Sí, 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 dale, dale. Vale, vale. La verdad es que gracioso va a ser cuando se te junte. Lo bueno es que no aparece un tercero. No, no, no. Pero como aparece un segundo... Sí, un segundo va a ser como lo de las gárbolas. No, me han más divertido ahora. Porque tienen toda la vida. Es la penalización, porque no me puedo dejar de pensar. No me acuerdo a eso ya, tío. No, no, no. Que va, ha sido una de las séptimas. Me he puesto a ser huellado. No sé cuánto tienen estos hombres, uno de los pocos. Es que a mí como no me salió, no me dio tiempo a montarlo. Venga, la primera. ¿Ves? Ya está hecho. Venga, venga, venga. Venga, ese es el vuelo. Venga, esto ya está hecho. No te fíes. No, no, no. Siempre lo va a dar. Joder, qué tensión, por Dios. ¿Dónde quieres? Ya es mecánico. Ya está en plan dando vueltas. Por cierto, es que si hay una táctica que estás aplicando ahora, se puede aplicar con confinio de acuerdo, ¿no? Es un poco bueno. Lo digo para que de vez en cuando apliques el backup, que viene muy bien con confinio. No solo los payos negros. Cuidado. Eso es. Perfecto. Muy bien mal. Yo no te lo he sabido. No, yo no lo he sabido. Ey, ¿podrías haberlo hecho ahí todo? No, no, no. No te confíes. No. Cuidado. Vale, se ocupa la camina. Sí, así le separan todo. Cuidado que el segundo... ¿Podrías haberlo hecho ahí todo? Da igual, da igual. Si no lo ves claro, aléjate. Estoy yendo a la izquierda, la verdad. ¿Qué voy a hacer otra vez? Ha hecho otra vez lo de aquí, no lo seguido. Ahí tiene su segundo. Sí, se está rifando, sí. Se está rifando un segundo, Jabel. Tienes todas las papeletas. No sé si no estoy pensando en arroquear o no, la verdad. ¿Qué? ¿A arroquear? Bueno, por arroquear la que sí. Aquí estoy pasando a rayos mucho. Hay un pesado al lado... Aquí está disfrutando partículas. Bueno, yo sé que hay una... ¿Se puede ver el cielo? ¿Tiene que ver por aquí? Es poca. Tengo un... Tengo como en un lado, eh, tío. Bueno, a ver, señor Jave. A ver, señor Jave. Entra, entra, no te lo pienses Joder Igual es mejor que lo saques fuera No, no, no sale No sale, no sale, es muy camper Entra, entra Vale, no se porque se me doy un tercero No se porque Podría haber Bueno Y me voy para luchar mañana Saca de ahí Saca de ahí Vale, espera a que venga Espera, espera a que venga Espera, espera un poco Si no esperas lo suficiente no viene Ahora ¿A ti cuando me ha ido hasta escudo? ¿Eh? Sí Oye, ¿qué hace? Te tiene... ¿Tú crees que las armas tienen un bug set distinto si le llevas una mano a la vuelta? Sí No Vale ¡Cuidado! Hombre, la pregunta es si sabes que las Deja de hacer un bug set, pero te va a reivindicar obvio Que no lo saques Igual... No, vamos a por Hubble, ¿no quieres decir? Vamos a ir cientos a profundidades O ir a ver a los enemigos Eh... Venga, va Vamos a por profundidades y después... Haube Después dices, eh Bueno, más tarde, Haube ¿Lo dejamos para la segunda campana? ¿Prefieres? Sí Vale, pues... A profundidades Pero mejor... Tiene más profundidades en el... Bueno, llegamos a la entrada de profundidades y lo dejamos alito, ¿vale? ¿Para dónde hay que ir? ¿Cómo se sube por aquí? Bueno, cuando se pregunte, se responde solo ¡Uy! Es la única tenebrosa ¡Sú, qué hostia! Vamos a hacer la culpa hasta el santuario Del santuario, como venimos en el atajo, vamos por ahí ¡Mancho! ¡Cuánta subida! Juego a la mercader Pero esto es el beberés, mancho Si Pues igual Bueno, el beber... Si lo piensas bien en el beberés, no es tan fácil No A ver, voy, voy Espérate que antes se caerá ¿Para aquí? Sí, 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 sí Sí, 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 sí A la izquierda, ahora... A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Eso es Muy bien, mancho ¿No ha venido uno por detrás? ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Te acuerdas? No Intenta disparar a un sitio y a ver si acierta en el mismo ¿No? ¡No! ¡No sé! Este chico es cilipolle Ese plantillo que tiene otro nombre O sea que hay una columna, beber un flasco que así yo creo que lo consigo pasar Me ha asustado entonces ¿Qué? 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 No lo he visto nunca Sí, como la del Dark Souls 2 con el cucharón Sí Ese tío estaba cheta, esa tía se pasa a dar sus dos sillas sola Torrito, 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 al final ¿No están bien estos ahora? No hay cual pasa de ellos, tío Es que me estoy dando a ser estamina Vamos a atacar al ascensor El que tiene el rey pasa de ellos ahora Lo van a dar ascensor, ¿no? Sí, está ahí un pedido ¿Quién es el líder? Ya lo sepa, tío, tío ¿Quién pone música de la ascensor? ¿Por qué le hay música de la ascensor? Sí Porque aquí no se había pintado Está todo demasiado hecho en su juego Hay más de segundos a ver ¿Dónde estoy ahora? Ese tío sí ¿Dónde estoy ahora? ¿Tronco? Ah, sí, ese tío el acertado Ahora para abajo No sé ¿Tú dejas de jugar dos días y ya? Sí, ya me pierdo ¿Qué? El santorio del enlace de juego es casa Que no hay nadie ¿Es casa? Sí, ahora hay una vera Mira, que nos va a hacer un vídeo de ocho horas al final Venga Habría que nos peso dos a lo que sea necesario Es casa en la vera Pero si te gustó No te da igual Este es point No, por ahí 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 Hombre, si hubiera descansado en Noguera Que hubiera al lado de la profundidad Se hubiera llegado más rápido Sí ¿Has visto? Sí Quita Quita No, quita No quiero hablar contigo No Agua Guita Venga, caen ahora eh, igualito que al principio de dojo Jajajajajajajajajajaja ¿Esto qué está? Yo voy a ir a por la rata Es verdad, era para que, ahora está Muy bien ¿Lo ha parado tú solo? ¿Qué? ¿Qué? Ya ves, está muy bien aquí ¿No le ha contato a la sacerdote? ¿No? ¿Dónde estaba el hombre este? ¿Dónde estáis? Ah, es que... No sé, es práctica A ver si, son como los primeros gombas de Super Mario Que están ahí para que los pises ¿En abajo? No, por ahí no A la derecha hay una puerta A ver Y ahí ya está la segunda campana Bueno, quiero decir que hay una segunda campana Ay, que esto baja Claro, ¿dónde está la segunda campana? Arriba, vamos abajo Cuando se ha cargado el de profundidades, aquí nos quedamos Nueva zona Mira Se viene, Marcos Es que Jack ha estado ya aquí Mira que se ha hallado Sí Bien, bien Ahí, ahí, ahí Ahí estás A peor se va muy bien el hombre Bien, primero enemigo de la zona derrotado, buen trabajo Vale, ahí otro Vale Una cosa es ir cauteloso y otra cosa es ir pisando huevos, eh Oye, esto es caldecito Vale Vale, gente, pues espera Me voy a cenar un poco más segura Sí, mejor Sí Vale Tampoco te voy a dejar el salto de otra vez Bueno gente, pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Denle like, suscribiros Y venga gente, hasta luego Adiós 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 Venga coño Ahora pasa Pasa rodando, pasa rodando Me saca Ahí, rueda ¿Otra vez? ¡Ah! Vale, 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 vale Fíjale, 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 fíjale El escudo Esto es, curate ¡No! ¿Dónde vas con esa villa? Cuando le esquives, curate Ahora no, ahora no Mal, vale Cúrate ahora No, Malco, curate Cuando puedas O sea, cuando ataque Le esquivas y te curas ¡Cuando ataque! Cuando ataque Le esquivas y le curas ¡Cuando ataque! Le esquivas Y le curas ¡Te está atacando! ¡No! Pues entonces Que si no mientras te curas te puede atacar Y te revienta Claro Sube las escaleras Así es, simple Eso es Vale, 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 vale Ahora tírate a la izquierda A la izquierda Tírate, tírate, tírate Ahí, curate Ya no, ya no Ya no, ya no Si tardas ocho siglos No Espera, que te ataca Ya está ¿Puedo tener escudo? Ya está Guzmany gente de YouTube Hoy estamos con Darsus Prepared to Die Edition Y estamos con Nares Yadri Buenas Y... He vuelto Si, a eso He vuelto Y... Pues nada Seguimos de la escuela O estamos entrando Es que no se para donde hay que ir A ver Ya, pero ¿Por donde va la cueva ahora? Por ahí Por aquí Prueba, tío Prueba Y si ves que te adentras más Pues dad la vuelta Claro Es que tenemos que decirlo todo, eh Es que... Yo que sé ¿Pero quieres tirar? Sí, por ahí se sale Vale Madre mía Vas con mucho miedo, eh Sí, sí Si es tan solo No, es que muere el equipo ese animal No, por ahí no Venga, sube Sube, sube Por ahí Por ahí Por ahí Sube, sube, sube Sube, sube Lo tiro a la cámara, pues Para que lo veo Y va Pero el que lo está haciendo por el lado contrario Pero es que no me deja pa'l otro lado Uy Ahora sí Miren, mira, ahí lo tengo No, 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 no Te deja, si no, si no Bueno, este combate se va a hacer la punta Sí, sí Le quita 26 centavos Ahí Espalda Espalda No, no, no lado Ah No quiero volver a repetirlo No quiero volver a repetirlo del caballero Por favor Me he perdonado Tienes pares, voy No, que si tienes Me he adelantado ¿Qué te he dicho a la derecha? Tengo para izquierda Es que no puedo irme A la derecha porque tengo pared Pues rodealo Es que hay tanto alcantinado Que no puedo hacer tantas cosas Oye, yo tengo mis armas No, las tienes, venga, recto Si, de hecho las tienes, abre Obviamente dicho Derecha, derecha Ahí Vale, espera, voy a coger un poco de esto Vale, venga Venga Sigue por el caminito, por lo que está Ahí, por ahí Eso es Lo hice fácil Ahí está la torre Ahí está la salma Vale Está la puerta abierta Pues que ahí está la puerta abierta Claro, ya la abriste tú No se va a cerrar ¿Por qué no se cierra? Coge las salmas, venga ¡Las salmas! ¡Quieres coger las putas salmas! ¡Es que está ahí! ¡Pero quieres coger las salmas! ¡Dios mío! ¡Ya está! ¡La Virgen! ¡Y solo las 511! ¡Venga! Ponte el escudo No, no es pesado Eso es Bien Y vete siempre en su espalda Hacenme backstablin Si no, no lo matas en tu puta Es que me cuesta Porque no me da la espalda exactamente Pero es por la derecha Pero no te va a dar ningún enemigo Ya lo sabes Lo he dado por la derecha siempre Eso es Pero no puedes andar Si no Es que... Ya no me... ¡Ah! ¡Pierda! Cuidao, cuidao Si te vas a enganchar Si te matas De frente nunca Porque a este de frente Vas a tardar los dos siglos En matarlo Está difícil, macho Siempre por la derecha Pues eh Como te engancha una dos manos Pero ahí caes Si, si Que este bicho tiene un ataque Que flipas ¡Uff! Es que lleva tanto de tiempo Que Bueno, pero ahora sí Enseñado